A esta altura pedirle a Maduro que muestre las actas es funcional, ¿no? Al régimen y a la dictadura, que es lo que hizo Cristina en México. Pero volvió al armaduro, Maxi. Sí, efectivamente, durante el fin de semana. E insistió con mayores regulaciones a lo que tiene que ver con las redes sociales. Recordemos, ya no hay prensa libre en Venezuela desde hace un tiempo. Los medios son adictos al régimen. Y la manera que han encontrado muchos para reportar justamente de Venezuela es a través de los vivos de Instagram y a través de las redes sociales. TikTok incluso, por eso, apuntaba allí con lógica justamente la misma que aplican, por ejemplo, otros regímenes, tanto Rusia como China. Y pedía justamente reglamentar TikTok y Instagram. Pales instrumentos. Multiplicadores conscientes del odio y el fascismo. Y el intento de dividir entre los venezolanos. Y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía. A los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram. Y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos. Sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa. Necesito recomendaciones sobre este tema. Bueno, realmente patético, ¿no? Si no fuera tan serio y tan delicado, hasta sería este Rayano con lo gracioso. Gabriel Bastidas es periodista venezolano, está con nosotros. Y también Luisa Carvajal, que es venezolana, que está aquí en la Argentina. Bueno, Gabriel, ¿qué se puede decir a esta altura, no? Cuando el régimen no muestra las actas, ni hay ninguna duda de que lo que pueda mostrar ahora no va a tener ninguna verosimilitud. Estamos ya a más de una semana de la elección. Bueno, primero sobre esto que planteaba Maduro de regular las redes sociales. Es muy irónico, porque justamente su campaña electoral se basó en promover y pedirle a los venezolanos que lo siguieran en TikTok, en Instagram, que lo likearan. Tenía toda una campaña porque él pensaba que de esa manera podía conquistar el voto joven. Claramente esto no pasó. Fue ampliamente derrotado en las urnas. Y en estos momentos sigue la presión internacional. Justamente hace unos minutos estaba reunido el presidente de Brasil, Lula da Silva, en Santiago de Chile con el presidente Boric. Hablando sobre la situación de Venezuela, abordando la situación de Venezuela. Más temprano también el presidente de Francia, Manuel Macron, tuvo una llamada con el presidente Lula. También planteando sobre la necesidad de que haya transparencia en los resultados de las elecciones de Venezuela. Y básicamente ahora está toda la atención puesta en las gestiones diplomáticas que pueda hacer Lula da Silva, junto con el presidente colombiano Gustavo Petro, los vecinos de Venezuela, para tratar de convencer a Maduro de que avance en una solución negociada a esta crisis. Claro, uno se pregunta qué incentivo tendría hoy Maduro para avanzar en el sentido de una solución negociada, que le dé una suerte de paracaídas, de golden parachute, lo llaman, que le dé inmunidad, que le permita preservar parte de su patrimonio. ¿Qué incentivo tiene hoy para dimitir si las Fuerzas Armadas lo siguen respaldando y si no pasa nada? Sí, en estos momentos Maduro se está sosteniendo por la Fuerza Bruta. La persecución que desató esta semana pasada luego de las elecciones fue salvaje. No solo una represión como la que veíamos en el pasado de represión a las protestas en la calle, sino ahora una represión y persecución selectiva, yendo a las casas de las personas a buscarlas en sus hogares, secuestrarlos. También promover la delación de vecinos que los chavistas denunciaran a través de una aplicación que se creó para denunciar a sus vecinos que protestaran, que tocaran cacerolas. Es básicamente toda una persecución selectiva y muy quirúrgica, buscando a las personas que se activaron tanto en la defensa del voto, el domingo en toda esta estructura ciudadana que se organizó, de los fiscales y los comanditos, como también a las personas que salieron espontáneamente el lunes a protestar contra este fraude. Sí, si les parece, porque vos recién mencionabas la reunión Lula-Boric, el llamado de Macron, el pronunciamiento del Vaticano. Precisamente lo interesante es ver cómo, en el caso de Boric, por ejemplo, o militantes de la izquierda que tradicionalmente apoyaban al chavismo e incluso al régimen de Maduro hasta esta elección, están marcando un punto de vista divergente. Escuchemos lo que dijo Estela de Carlotto, por favor, que me parece que es bien revelador. Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político. Y este hombre, ahora yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablarle de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas, ¿no? Y que se... no, se ve claramente que él ha trampeado, ha trampeado. Pero bueno, yo no sé si era un dictador, de todas formas, los ha habido y los habrá. Algunos están votados, pero son dictadores también, ¿viste? Él está ofendiendo a la figura de Chávez. Ofendiendo a la memoria de Chávez. Sí, sí, a la memoria de Chávez, sí, sí. Porque está realmente trampeando y no quiere moverse, y lo que él pretende que va a decir no tiene cómo, porque no tiene las boletas, no tiene nada. Luisa, ¿qué te dice esto? Mira, en Venezuela hay una crisis muy profunda, muy profunda, muy grave. Estamos hablando de que ya van más de 900 y pico de venezolanos detenidos, y dentro de ellos están casi más de 100 venezolanos, lo que sabemos, entre comillas. Están 100 adolescentes en las cárceles venezolanas. Y yo me quiero referir específicamente en mi área, que es el área educativa, que los niños y los adolescentes en Venezuela lo que están viviendo es una crisis profunda. Son niños que no van a las escuelas, que solamente tienen dos veces a la semana para ir a las escuelas, porque los docentes, el sueldo del docente es tres dólares. El sueldo no les alcanza para ir a las escuelas a dar clases. Los niños están sin clase, los niños están sin comida, los niños están sin poder ir a los centros de salud, que un niño lo llevas con una gripe y sale con una bacteria. Esto es muy grave lo que está pasando en Venezuela. Y más la preocupación que nosotros tenemos una asociación de educadores venezolanos en Argentina, y tenemos una preocupación enorme, porque ya nos empezaron a escribir por las redes sociales, cómo hacemos para llegar a Argentina, o están migrando para otros países. O sea, la crisis va creciendo y esto no va a parar. Claro, y vos describís la situación de los chicos y adolescentes venezolanos que están con sus familias en el contexto de una crisis humanitaria impiadosa. Pero vos apuntabas que hay chicos que están detenidos, criminalizados, tratados como adultos, y la verdad que uno no entiende que la comunidad internacional no tenga herramientas, aunque sea para intervenir en defensa de los derechos de la niñez. Lo que están haciendo es adoctrinando a esos adolescentes. Exacto. Porque los afeitaron, les quitaron todo el cabello. Los vimos en videos vivando a Chávez por obligación. Por obligación, porque si no lo que viene es la tortura. Entonces es grave, yo denuncio lo que es muy grave que es lo que está pasando y que la parte internacional nos ayude, porque el pueblo es el que se ve menos favorecido con toda esta situación y el pueblo está diciendo nosotros nos queremos ir, nosotros queremos calidad de vida, nosotros necesitamos un cambio y yo creo que el cambio tiene que venir ya de raíz. Se tiene que ir Nicolás Maduro, es un dictador, tiene que irse. Sí, bueno, esto que Estela Escarlotto está diciendo es un dictador, para entender ya dónde está traspasando el límite lo que está haciendo Maduro. Vamos a escuchar este otro fragmento en donde otra vez vuelve sobre esta misma idea, ¿no?, de Elon Musk, de Milley, de la derecha, escúchenlo. Me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tienen en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milley o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo este que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo. Porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Me dijeron... Hablar de lo satánico, lo diabólico, lo espiritual, el bien y el mal. Que este hombre hable del bien y el mal cuando recién nos está contando precisamente, Luisa, de un aspecto de la represión, de los centros clandestinos de detención, de la tortura, de los desaparecidos, que son los jóvenes, adolescentes y en algunos casos niños. Yo repito lo mismo, perdón, Gabriel, que si no fuera tan trágico lo que está ocurriendo en Venezuela, realmente no resistiría ni siquiera análisis lo que habla este hombre de las sectas satánicas, ¿no? No, y además muy significativo como se muestra disfrazado de militar, cuando él no es militar, a pesar de que es una dictadura militarista. También nos habla mucho de cómo este régimen se sostiene por la fuerza militar y cómo él está tratando de mantener cohesionada la estructura castrense y por eso hace este tipo de actos recurrentes. Esta semana en varias oportunidades se mostró con las Fuerzas Armadas, tratando de mostrar esa fortaleza y esa cohesión, cuando igual sabemos que en las bases militares también están sufriendo lo mismo que sufren los venezolanos, sueldos paupérrimos, familias divididas por la migración. ¿Se pueden quebrar por ahí las bases militares? Porque es lo que todos nos preguntamos. Una alternativa que marcan muchos analistas, más allá de esta que mencionaba Marina, de poder dar algún salvoconducto, algún paracaídas de oro, alguna inmunidad, cambio, lo que fuere, pero algunos dicen, bueno, que se quiebre el frente militar. Vos recién hablabas de las bases. ¿Es posible? Bueno, es posible, lo que pasa es que tenemos que también recordar que el régimen ha sido muy efectivo en lo que es el espionaje interno, la contrainteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, en parte con la asesoría cubana para la persecución interna de los militares. Son decenas los militares que por algún tipo de disidencia o algún tipo de manifiesto de apegarse a la Constitución para restablecer la democracia en Venezuela, inmediatamente son detenidos, torturados. Hay militares que han sido asesinados por torturas, el capitán Acosta Arevalo fue asesinado en 2019 cuando la propia Comisión de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se encontraba en Caracas revisando la situación y fue asesinado por torturas, este capitán de las Fuerzas Armadas. Entonces ya ha habido muestras de descontento dentro del cuerpo militar, sin embargo la persecución que ellos ejercen contra los civiles también la ejercen contra los militares, pero llega un punto en que esto es insostenible cuando el 80% de la población quiere cambio y llega un punto que no puedes controlar esta bomba que explota. Para cerrar, Luisa, ¿crees en esta idea de la no sustentabilidad del régimen, de que se cae por su propio peso? Porque la sensación que da visto desde afuera es que Maduro, en la medida en la que gana tiempo, bueno, también se apagan las posibilidades de la resistencia de sacarlo del medio. Mira, yo pienso que, como todos han dicho, esto es diferente. Yo sí creo que si nosotros seguimos con el espíritu y la esperanza, que no lo nos pueden quitar, nos arrebataron al país, pero no nos pueden quitar la esperanza que la tenemos allí presente, yo pienso que en algún momento va a caer y tiene que caer, no es que va a caer, tiene que caer por un cambio. Sí, me quedo con esto de Estela de Carlotto, no me parece menor, porque Estela de Carlotto dice, es una dictadura, él ha trampeado, es un dictador, y vaya, qué sé yo, dice, habrán votado un dictador. Cuando Estela de Carlotto dice dictadura, yo le diría todo el kirchnerismo que fue detrás, por supuesto, de la causa de madres y abuelas, que han sido víctimas, tanto como Estela de Carlotto, de la dictadura militar argentina, que no pueden seguir avalando. Toda la dictadura venezolana, se les está diciendo Estela de Carlotto, todos aquellos que abrazaron esas banderas, bueno, hoy no pueden más que reconocer que en Venezuela hay una dictadura. Si lo dice Estela de Carlotto, todos aquellos que han levantado la bandera de los derechos humanos en la Argentina, en contra de la dictadura militar argentina, no pueden eludir la misma respuesta. Realmente me parece de un gran impacto la declaración de Estela de Carlotto en el día de hoy. Sin duda, es muy potente. Gracias a ambos por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a seguir de cerca el tema y siempre cuentan con este canal. Gracias. Gracias. Para difundir esta lucha de los venezolanos. Bueno, nos vamos a otro tema.